Muchas gracias Pascual, muchas gracias IEBS por esta oportunidad, por montar este evento, también a los partners que lo han hecho posible y por supuesto a la comunidad que está visualizando y disfrutando de este evento. Espero que esta pequeña ponencia de los dados a la acción os sea de interés, saquéis algunos aprendizajes y sobre todo que la disfrutéis, que para eso hemos dedicado tiempo y para eso estamos aquí. Bueno, presentarme un poco, una breve presentación, como he dicho Pascual, mi nombre es Juanjo Silva, desde hace unos cuantos años profesor de la escuela, con muchas convocatorias, algunos módulos, unos alumnos siempre dispuestos a aprender, con mucho interés por la asignatura y lo más importante de todo, creo que bien formados al final de cada uno de los módulos. Actualmente también trabajo en el área de Data Science en Charbus, Charbus es una empresa que pertenece a Zynga, quizás Zynga no la conocéis, aunque es bastante famosa, quizás conocéis Take2, empresa a la que pertenece Zynga. Take2 es, por ejemplo, la creadora de juegos como GTA o el NBA Live. Entonces, algunos ejemplos que ponga en esta ponencia tendrán que ver con mi actividad actual profesional para dar un poco de forma y contenido a las ideas y conceptos que voy a compartir con vosotros. Entonces, bueno, vamos a empezar ya en harina, vamos a remangarnos y vamos a empezar a hablar del ciclo. Hemos hablado del título de la ponencia que es de los datos a la acción, pero en realidad el ciclo tiene algún punto más, algún paso más. En realidad, ¿cómo tenemos que pensar un ciclo? Al final el ciclo es, yo tengo un negocio o producto que voy a querer evolucionar, voy a tener unas ideas, necesitaré unos datos, unos modelos, unos algoritmos y una vez que... Componga todo este cóctel, podré pasar a la acción, ¿vale? O sea, al final no es tengo datos y paso a la acción, es necesito una necesidad dentro de mi negocio o producto, necesito una idea, necesito unos datos y luego paso a la acción. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué necesita mi negocio? ¿Qué necesita mi producto? Necesito identificar cuáles son mis necesidades. Mis necesidades pueden venir de muchos sitios distintos. Pueden venir de una idea que he tenido, pueden venir de una evolución natural de mi producto o negocio, puede venir también de que la competencia ha sacado un producto súper novenoso y yo para no quedarme atrás tengo que ponerme al día, tengo que ponerme al mismo nivel. O también puede venir de recomendaciones y ideas que nos dan nuestros usuarios, nos dan nuestros clientes, a los cuales nos debemos. Pues una vez que hemos entendido cuál es la necesidad que tiene mi negocio o producto para seguir evolucionando, para seguir generando, voy al mundo de las ideas. Es decir, ¿cómo puedo resolver este problema? Y aquí hace falta una sesión normalmente compartida entre muchas personas, expertos. Esta sobre todo es una sesión que debe tener muchos expertos desde muchos puntos de vista, ¿no? Porque un mismo problema, una misma necesidad se debe abordar siempre desde muchos puntos de vista. Desde un punto de vista de negocio, desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista de comunicación a los clientes, desde un punto de vista de producto. Entonces, esta parte es fundamental para entender qué soluciones son factibles a la hora de resolver la necesidad que tengo. ¿Qué ocurre? Que yo ahora voy a necesitar datos. Toda empresa actualmente necesita datos y la empresa que no utiliza datos normalmente está en una ventaja, en una desventaja competitiva con el resto, con la competencia. Entonces, en este proceso, en el cual yo ya tengo pensado una solución, voy a necesitar recopilar esos datos. Para recopilar los datos necesito primero identificar cuáles son las fuentes de información que son relevantes para mí, que son relevantes para mi negocio, que son relevantes para mi idea. Una vez que las identifico, voy a necesitar acceder a esta información y a recopilar la información. Antes hablaba Pascual de la cantidad de centros de datos que se están creando, evidentemente, porque en ese acceso y recopilación los datos deben almacenarse en algún lugar físico. Por eso, esta proliferación de los datos center a lo largo de todo el mundo. Una vez que hemos conseguido almacenar estos datos en un data center o en unos servidores o en una base de datos, vamos a tener que analizar cuál es la calidad de esos datos. Hay datos que vendrán más limpios, datos que vendrán menos limpios, datos que vendrán muy sucios. ¿Cuál es la norma? Pues que los datos normalmente muy limpios no vienen. Hace falta dedicar mucho tiempo en este proceso a lo que es la limpieza y depuración de los datos. Esto siempre es... A mí me gusta decir que en un proyecto, esto se lleva como el 75 o el 80% del tiempo. Este paso en el que entiendes cuáles son los datos que necesitas, identificas las fuentes, accedes, los almacenas, lo analizas, lo limpias, lo depuras. Y una vez que tienes el dato limpio, entonces vamos a hablar del proceso de modelización o la creación de un algoritmo. No tiene por qué ser un modelo. Al final lo que importa es poder resolver el problema que tengo de una manera que sea efectiva. Ya sea mediante un algoritmo de modelización supervisada, no supervisada o incluso una regla heurística. Aquí en el proceso de modelización podemos incluir cualquier algoritmo-solución que permita resolver el problema. ¿Qué perfiles nos van a ayudar en toda esta tarea? Voy a hablar desde un punto de vista mucho más de lo que es el flujo del dato, ¿vale? Para estos perfiles. Normalmente hablamos de cuatro perfiles, ¿vale? El primero es un ingeniero de datos que su labor principal va a ser, una vez identificadas las fuentes, acceder a ellas, extraer la información, transformarla y cargarla en los sistemas de almacenamiento. A estos procesos se les conoce por sus siglas en inglés de los procesos ETL, que muchos de vosotros los conoceréis. Es de extract, transform, unload, ¿vale? Extraer, transformar y cargar. Una vez que se ha hecho este proceso de extracción, transformación y carga, probablemente llegará el analista de datos para evaluar cuál es la calidad del dato que tenemos. Si hay muchos datos que faltan, si hay muchos datos que son erróneos, si hay datos que no tienen sentido, que sí tienen sentido. Al final, este analista va a ayudar a hacer esa limpieza de curación para entender realmente cuál es el valor de los datos que se están extrayendo. Una vez que estas dos piezas están perfectamente realizadas, vamos a ir al científico de datos y le vamos a decir, oye, tengo estos datos con este objetivo. Dentro de tu caja de herramientas, que son los algoritmos, tienes alguna herramienta que encaje con estos datos y el problema que quiero resolver. Bueno, esa va a ser la tarea del científico de datos, darle ese último paso de tengo ya los datos y voy a buscar una idea, algoritmo, que me permita resolver el problema de negocio que tengo. Una vez que hemos conseguido ese paso, que el científico de datos consigue crear este algoritmo que resuelve el problema, normalmente hay que poner estos modelos o algoritmos en producción. Y por ello, está la figura del ingeniero de Machine Learning, que lo que hace es, científico de datos, ¿cuál es tu modelo? Este, dámelo, que yo lo voy a integrar dentro del producto o lo voy a integrar dentro del negocio. Y esta va a ser la tarea principal del ingeniero de Machine Learning. Y luego tenemos que hablar de la acción, porque claro, la acción tiene también varios pasos. Uno va a ser, una vez que el científico de datos da con la tecla y piensa que un algoritmo es el que se debe de trasladar al siguiente paso, hay que desarrollar la puesta en producción. Por eso yo antes ponía el perfil de Machine Learning, de ingeniero de Machine Learning, un poco a caballo entre la conexión de la finalización del paso de los datos en la modelización y la puesta en producción o el paso a la acción. Entonces, el modelo habrá que ponerlo en producción, primero con un desarrollo, luego habrá que comprobar que efectivamente, mediante experimentación y monitorización, que el modelo hace lo que queremos que haga. Pero esto ya, desde un punto de vista tanto técnico como de negocio, ¿vale? O sea, al final tened en cuenta que también existen unos riesgos asociados a poner un modelo dentro de producción, de lo que es los sistemas de la empresa. Temas de latencia, temas de incremento de costes, esto hay que también monitorizarlo. Y luego la experimentación, normalmente los sistemas que se ponen en producción reemplazan a sistemas ya existentes. ¿Son realmente mejores que los que hay? No son mejores. Aquí hay que realizar mucha experimentación A, B, para estar seguros de lo que estamos poniendo en producción, efectivamente, es mejor que lo que hay. Si pasamos todas estas validaciones, vamos a producción. Y ahora, si tenemos una mejora en nuestro producto de negocio, lo normal será hacer una comunicación. Comunicación tipo, hemos mejorado el producto, introducido inteligencia artificial en la toma de decisiones. Siempre una comunicación que haga valer todo el desarrollo previo que se ha realizado dentro de lo que sea mi producto, lo que sea mi negocio. Entonces, para no hablar tan en abstracto, permitidme que hable un poco del sector en el que yo me dedico, que es el sector del AgTech. Seguramente, muchos de vosotros habéis jugado a algún juego en el móvil, en alguna aplicación móvil. El ecosistema tiene dos partes, ¿vale? La parte de supply y la parte de demand. Entonces, imaginad que estáis con vuestro móvil jugando a algún juego con alguna aplicación. En algún momento se va a generar un espacio publicitario. Es decir, la aplicación quiere poner un anuncio. ¿Por qué? Porque las aplicaciones ganan dinero sirviendo anuncios. Entonces, esa petición de anuncio va a llegar a un intermediario que se llama el exchange. Entonces, el exchange se pone en contacto con la parte de demanda. La parte de demanda son partners que están interesados en poner un anuncio en la aplicación a la que yo estoy jugando, ¿vale? Entonces, el exchange le va a mandar ciencias de información a estos partners de demanda. Y con esta información, cada partner de demanda tiene que mandar una respuesta o no, ¿vale? Imaginad que yo he detectado que esta persona o este dispositivo le gustan los juegos de puzles. Y yo tengo dentro de mi cartera aplicaciones que quiero publicitar porque también son de puzles. Entonces, para mí este dispositivo es valioso. Envío una respuesta al exchange y finalmente se realiza una puja interna en caso de que haya más de un competidor. Y el partner del sitio de demanda que gane esa puja puede poner su anuncio en la aplicación, ¿vale? Esto pasa en milisegundos. O sea, esto es algo súper rápido. Y la complejidad tecnológica que hay por debajo no lo pueden imaginar. Es una complejidad brutal porque la cantidad de información que se genera cada segundo es astronómica. Entonces, siguiendo con este ejemplo, vamos a analizar el ciclo, ¿vale? Imaginad que yo estoy en la parte de demanda y tengo un proveedor de juegos de aplicaciones móviles que quiere monetizar su aplicación pero mediante compras en la aplicación, ¿vale? Por ejemplo, estoy jugando un juego y hay una espada que cuesta un dólar. O hay una pantalla que cuesta un dólar. Pues estas compras que se producen dentro de la aplicación se llaman IAP, In-App Purchases. Entonces, hay muchos proveedores de estas aplicaciones que lo que quieren es servir impresiones a aquellos potenciales dispositivos que van a instalar la aplicación, su aplicación, y posteriormente van a hacer una compra dentro de la aplicación, ¿vale? Entonces, estas empresas intermediarias que están sirviendo esta publicidad para las aplicaciones de videojuegos, lo que tienen que decir, vale, ahora mis clientes que son aplicaciones de juegos para móviles, quieren servir impresiones a aquellos usuarios que van a ser probables... Perdón, temas familiares. Acaba de llegar mi hija con más energía y ha venido como un huracán. Seguimos. Entonces, esta nueva funcionalidad nos va a permitir identificar a aquellos usuarios que van a hacer compras por IAP, ¿vale? Dentro de la aplicación. Lo siguiente que tengo que tener en cuenta es, quiero desarrollar un algoritmo que permita identificar aquellas peticiones de anuncios que tienen una alta probabilidad de generar estas compras dentro de la aplicación que voy a publicitar, ¿vale? Con esta idea en mente, necesito recopilar los datos. Estos datos van a ser de primera parte y de tercera. Es decir, la propia empresa tiene datos de primera parte que puede utilizar y datos de tercera parte que puede comprar a un proveedor externo para alimentar los futuros modelos. Define el objetivo que es identificar, por ejemplo, aquellos dispositivos que han hecho una compra superior a un dólar, dos dólares, tres dólares en otras aplicaciones. Creo un conjunto de variables explicativas como puede ser tipo de dispositivo, país, número de compras previas, aplicaciones instaladas. Y con esto en mente, puedo entrenar y validar un algoritmo supervisado. Una vez que el algoritmo demuestra en entrenamiento que es prometedor, lo vamos a poner en producción, pero en una fase de experimentación y monitorización. Una vez que pasamos esta experimentación y esta monitorización, ya sí que lo vamos a poner en producción como un servicio o producto nuevo que van a tener nuestros clientes. Ahora sí, yo puedo decirle a mis empresas que generan estas aplicaciones de juegos para móviles, le voy a decir, oye, ahora sí puedes definir en mi producto una campaña publicitaria que va a hacer targeting a aquellos dispositivos que tienen una probabilidad alta de comprar en tu juego. Y así sería el ciclo dentro, por ejemplo, del mundo del Actec. ¿Vale? Como conclusiones. Siempre, siempre, siempre las necesidades de negocio mandan. ¿Vale? Hay que tener una mentalidad siempre orientada a negocio y a producto. A mejorar el negocio y a mejorar el producto. Cada perfil involucrado en esta toma de decisiones o en esto de desarrollo debe entender qué debe hacer desde el punto de vista de negocio y por qué, qué se desea conseguir. Todos tienen que saber hacia dónde vamos y qué queremos conseguir. Los datos y los algoritmos son un medio para conseguir un fin. Esto es súper importante. ¿Vale? Son un medio para conseguir un fin. Muy importante. Y esto es un pecado capital que tenemos los data scientists. No nos debemos enamorar de la tecnología. ¿Por qué? Pues porque tienen nombres muy cool. Deep Neural Network. Random Forest. Decision Tree. Es como que tiene un cierto valor especial. El algoritmo no importa. ¿Vale? Importa resolver el problema de negocio. De igual si usa un algoritmo otro o una regla heurística. Mientras seamos capaces de resolver la necesidad de negocio, buena solución será. Y muy importante. Hay que probar, equivocarse, corregir y volver a probar. Hasta llegar al éxito. Y hasta llegar a lo que realmente queremos. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque el data science o las soluciones que quieren resolverse mediante data science son un arte. Parte es ciencia y parte es arte. Entonces, en todo arte existe una prueba y error. No tengamos miedos a equivocarnos. No tengamos miedos a probar. Vamos a corregir rápido lo que no funciona y vamos a volver a probar. Así que, con estas conclusiones y estos mensajes, daros la gracia y espero que lo hayáis disfrutado. Muchas gracias. Gracias. Gracias.